Muy contentos de estar aquí pues con el cerebro, el creador obviamente de este nuevo concepto aquí en la ciudad de Culiacán, mi querido amigo Luis Osuna, un Maya restaurant. Luis ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludar a los dos, pues aquí contentísimos. Se llegó la fecha, todas las fechas llegan y pues ya impacientes para atender y a crearles experiencias a nuestros clientes como nos gusta hacerlo. Vivir experiencias. La experiencia de un Maya restaurante, tienen que vivirla por supuesto, pero además Luis, un concepto delicioso y nos platicaban las áreas que tiene este restaurante que van a ver ustedes en este video. Especial que les estamos preparando. ¿Y vas a traer también chefs de otros lados? Sí, siempre hacemos colaboraciones. Yo colaboro con ellos en otros lugares, ellos también vienen. Pero bueno, este restaurante lo pensamos desde la idea que tiene que ser un restaurante muy bonito, así como Cayena, pero con otras características. Pero que mostráramos la cocina sinaloense. Esa es la cocina que a todos, pues toda la gente que viene de afuera viene a eso, a comer, a comer eso. Entonces es un lugar padrísimo, en la Plaza Ceiba, dentro de uno de los hoteles, o el hotel más bonito de Culiacán ahorita. De cinco estrellas. De cinco estrellas. Entonces creo que la combinación de todos estos elementos dentro de una ciudad que ya viene con todo, Culiacán ya cambió y eso lo tenemos que entender. Claro, vamos evolucionando, vamos creciendo. Así es. Rápido. Entonces tocas un punto muy importante que es la gastronomía regional. Obviamente tú has sido uno de los embajadores de nuestra cocina sinaloense a nivel nacional e internacional. Justamente, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar aquí en un Maya Restaurant? Que la gente que nos visite, que visite Sinaloa, se pueden llevar un poco de Sinaloa visitando Maya Restaurant. Sí, desde luego. Mira, tenemos desayunos y metí desayunos típicos con productos de muy, muy buena calidad. ¿Verdad? Desde lengua, el tomatillo, tenemos mochomitos, tenemos birria, tenemos menudo. Ya sabrás, o sea, en una entrega muy bonita, claro, si lo entiendes. Y con productos de muy buena calidad, tenemos chilaquiles, hay unos chilaquiles con carne en su jugo, padrísimos. Y luego ya te vas ya para la tarde. Bueno, y tenemos también los pancakes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Obviamente para darle servicio al hotel, ¿no? Y, pero, pero, ya te vas a mediodía, eso es en la mañana y café de olla, o sea, cosas bien padres, ¿no? Este, chocolate de metate, o sea, te lo van a batir en la mesa, o sea, todo ese tipo de detallitos que queremos, este, obviamente resaltar, ¿no? Y en la comida, pues, ya los aguachiles, los, los ceviches, ostiones de primera calidad, este, cordero. ¿Tienes una barra especial para eso? Yo vi una barra que me gusta para eso. Ah, para qué bueno que me, qué bueno que dices. Porque, porque fíjate que el lugar cuenta con dos barras, una para coctelería, la otra también va a tener coctelería que está en una de las terrazas que está aquí atrás. Pero esa va a funcionar como barra de mariscos de carreta, ¿no? Especial. Así, va a haber un marisquero adentro, ¿sí me entiendes? Y que te esté sirviendo el marisco, tu platito de callo de hacha, el aguachile, el aguachile, o sea, con mezcales, espumosos, ¿sí me entiendes? Esa va a ser esa vocación de esa, de esa. ¿Qué experiencia? A mí ya se me hizo agua la boca. Pues es vivir una experiencia definitivamente, ¿no? Ay, yo también. Y nosotros estamos así como que salivando, pero lo rico, y de alguna manera yo creo que algo que ha caracterizado mucho tu trabajo, Luis, es justamente eso, que la gente vive experiencias a través de la gastronomía. Totalmente. Y un Maya Restaurant pues no va a ser la excepción. Totalmente, Marcos. Mira, es, es, yo creo que es como tú conoces a los lugares, realmente es como cuando los conoces, cuando comes su gastronomía. Y a nosotros, los sinaloenses, nos tiene que interesar que la gente la siga conociendo y que conozca esos aspectos y no otros. Claro, claro. Y sabes que está padre que empresarios como tú, Luis, se conviertan en nuestros embajadores de Sinaloa y que donde lleguen tus restaurantes y tus productos, ay, qué rico, la verdad. Qué orgullo. Qué orgullo, muchas felicidades y pues hoy es una reunión entre amigos, veo que es una reunión hoy entre amigos. Somos puros amigos. Pachanga. Pachanga. Pachanga y amigos, clientes, Marcos, o sea, amigos y clientes. Aquí está. Pues muchas felicidades y vamos a seguir al pendiente y les vamos a presentar a nuestra audiencia de los noticieristas todo lo que tiene un Maya Restaurant para ustedes aquí en La Ceiba.